Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de plantas contra zombies y hoy nos toca el capítulo 11, el día 11 en el Antiguo Egipto y vamos a ver que tal se nos da hoy Venga, vamos a ello, a ver Este nivel es una coordenada bloqueada en el tiempo, tienes que elegir estas plantas para ganar o te arriesgas a distorsionar la realidad No se debe distorsionar la realidad, seguro que puedes hacerlo Sobrevive al ataque zombie con las plantas que te dan Vale, bueno, pues vamos a ello Venga, vamos a ir con los soletes para empezar Ah, no tenemos para romper No tenemos para romper Lapidas Lo cual, pues no me molompeo Así como suena No me molompeo Venga, vamos a intentar sobrevivir a ello Como bien decía Uh, estos son dobles Vale Venga, vamos a poner ya gente que pete yo creo, ¿no? ¿A quién podemos poner? Aquí, a este Yo creo Venga, que empiece ya a disparar a saco Que es lo que interesa Y detrás le vamos a poner un lanzaguis antes Venga Vale, tenemos otro por aquí Que vayan rompiendo las tumbas Porque si no, esto puede ser un festival Vale, vamos a colocar aquí otro Que veo que este está corriendo ya mucho Otro por aquí abajo Bueno, no tenemos muchos soles, ¿eh? No está... Uh, por arriba se me escapa uno Vale, se va a comer el lanzaguisante Porque estoy bobo Y me he despistado con ese La verdad Eh, ¿qué podía hacer al respecto? Nada, ¿no? Se van a comer los girasoles y ya está Vale, pues vamos a colocar ya este aquí Fuera de su alcance Y ya que se comen los girasoles Pues Vamos a poner Ahí está Uno doble Para que me ayude un poquito Vale Aquí Bueno, esto de aquí abajo También estamos muy apurado, ¿eh? Vamos a ponerle una nuez ahí Para que se entretenga Y que no esté tiempo a matarlo Si puede ser, ¿eh? Vamos a ver Eh, ahí debería ir un boomerang Pero no lo tengo puesto Así que En algún momento Digo yo que lo tendré que poner Venga, tenemos una plantita Que nos ha salido Vale, estupendo Eh, eh, no te lleves mi... No, no, por favor No te lleves mis cosas A ver, a ver Se me despista el ratón Y luego no veo Venga, vamos a... Ahí Que veo mucha gente ahí Con cubos en la cabeza Y eso no mola Vale, vale Mátalo Mátalo Que lo quiero poner ahí Mátalo Ahí está Vale, perfecto Ahora sí Aquí está el tipo este Que me quiere robar Todos los soles Y... No, esto me merece Venga, vamos a ver Bueno, bueno, bueno Qué liada Bueno, qué liada Mira, voy a poner este aquí Y voy a utilizar el potenciador Casi 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 lo conseguimos Tenemos otro potenciador Sí Se han comido a... Vale Me gustaría poner otro boomerang Allá En la parte de abajo Pero Está el tipo este Con las... A ver Que tengo esto Que no me acordaba Que no me acordaba Que tengo esto Hombre Bueno Le hemos pasado de milagro Porque me he despistado muchísimo En este nivel Desbloquea Bong Choy Esta planta Boxeadora Golpea zombies Ta 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 Esto quedan dos niveles Empuja zombies Usa lanzaguisantes primitivo Guardacelga Uracol Y más Y más Me parece estupendo Cuatro mil monedas Bueno Vamos a ver Qué tenemos por aquí Venga Lo llevamos Una mejora por aquí Otra mejora por acá Lo mismo Y lo mismo Vale Pues estupendo Vamos a plantar Más plantas Tenemos tres de reserva Aquí viene la vejica La vejita Vamos a quitarle ahí Unos minutejos Ahí ya está Perfecto Pues bueno chicos Hasta aquí el nivel 11 El día 11 Del antiguo Egipto Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Ya sabéis que si dais like Compartís o comentáis Pues os lo agradezco enormemente Y seguimos subiendo contenido Al canal Para que todos Podáis tenerlo disponible Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego